2016 2016 sabes Me la creo y el orden Me te va a dar ilifia Yo, no me des paz que me la como No, no quiero nada, quiero todo Veo que me ahogo y ni me ayudo Aunque sea por callarme cosas Que joderían vuestro futuro Hoy en día lo veo gris oscuro Hace caos y deshice nudos Odio a mi padre, ya que fue el que nunca estuvo Y amo a mi madre, que es la que por mi luchó No lo demuestro mucho Más bien soy frío, aunque piense en mi abuelo Y las papas que me hacía de crío El corazón partido Lágrimas de vidrio, mil promesas en el aire Que les hice y que no se cumplieron Hoy estoy más distante a ellos Ya que hay distancia entre la tierra y el cielo Dile Lord que algún día nos reuniremos Y pasearemos juntos como antes hacíamos No me des paz que me la como No, no quiero nada y quiero todo Me fijo más en mi que en mi puto entorno Volví con ella y acaba haciéndome daño Caminos subterráneos apartados del mundo Por allá abajo casi todo es secundario Los problemas incluidos, los milagros La historia nos arregla, dime en qué nos convertimos En qué nos convertimos La historia nos arregla, dime en qué nos convertimos Eh, eh, en qué nos convertimos La historia nos arregla, en qué nos convertimos Entre tarimas y cantinas forjando pistas Somos alquimistas mezclando líricas en superficies plásticas Jujos incursos de aeronáutica pasando noches frías Con Ronnie Rama mi cuerpo se automatiza y desnuda su alma Otros pierden recursos, soy constante en el camino de la vida Aunque este sea un pulso Yo me lo marco con acro y tan solo es un transcurso Harto de discursos que no dicen nada De los políticos, la telebasura y la publicidad manipulada Y yo, viviendo en una sociedad hipnotizada Sin rumbo ni estabilidad Tan solo esta canción para rellenar el surco Y cosiéndome los puntos de las cicatrices que dejaste en esos minutos Momentos malos que se resuelven con un abrazo y punto Yo permanezco oculto rumbo a tener un cambio brusco Esperando la hora para soltar mis mejores tracks al mundo Dándole al repeat separar los segundos Llena el espiral en mis bucles profundos Antipartes de MCs comerciales absurdos De gente sin valores, sin cultos Representando los cuatro elementos sin tapujos En conjunto, fuera de tus lujos En las sombras escribiendo con los ojos como búhos Badalje, fiamétricas imperfectas, no queremos puntos Que yo tengo suficiente con los cuatro de siempre Por el 0-28 distinto de Sans y por KTZ Por ayudarme al principio siempre lo tendré en cuenta Por el apoyo de mi familia La 0-35 en las tardes en la libereta Ah, ah Por el apoyo de mi familia La 0-35 en las tardes en la libereta Así de claro, loco No hay na' más, eh Ya te va a dar y fiar Todos juntos, ¿sabes? ¡Adiós! La 0-35 en las tardes en la libereta Deja ser una fuentes en la libereta Deja ser una fuente en la libereta Y la por su propia vida Por el apoyo de mi familia SINCIÓN Gracias por ver el video.